Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más Pegasera Vamos a sacar un agradecimiento super especial Y esta noche, a ver si llegan tantos y bonitos rumeros Buenos días, y por aquí van a entregar Especialmente la gente para ir de Pielanderos, Moina Eso, vámonos adelante, la música sigue, la música sigue En vivo, el Peca Peca de Emilio Reina En vivo, el Pecarafo y ngozón En vivo, el Peca parece que básicamente lo de p Seko El Peca de Emilio Reina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!